Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. A todos, gracias por escucharme. Soy Albeiro Chua, del blog albeirochua.com. Qué bueno que me estés acompañando en el episodio número 16 del podcast de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, Chrome o en analitis y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital, al CEN, CPC, PPC o publicidad de poco por clic, como también es conocido. Y en este episodio seguimos con la serie de programas dedicada a la red de display de Google, de Google AdWords, de la cual hay poca información y es la razón por la que no conocemos todo su potencial. Hoy te voy a hablar de los tipos de segmentación que ofrece esta red, pues cuáles es posible usar de manera individual o de manera combinada. ¿Necesitas ayuda para mejorar el rendimiento de tus campañas de publicidad online? ¿O planeas comenzar a usar estas herramientas marketing para promocionar tu negocio o el de un cliente? Visita albeiroechua.com-servicios, solicita una asesoría y comienza a sacarle provecho a la publicidad en Internet. En display hay varias opciones o más bien tipos de segmentación. Veamos, tenemos palabras clave, emplazamientos, antes conocida como ubicaciones, temas en concordancia contextual, intereses y dentro de intereses también hay más configuraciones u opciones para crear campañas, como audiencias afines, audiencias de mercado, listas de remarketing y hasta la posibilidad de crear audiencias personalizadas y también hay la opción de crear audiencias en base a una base de correos que tengamos para enseñarle la publicidad. Entonces, como acabas de oír, display tiene muchas opciones de segmentación, al contrario de la red de búsqueda, donde solo es posible salir en los resultados de búsqueda y orientar las palabras, o más bien orientar las campañas por palabras clave. Y ahí vamos a contar, no hay nada más que hacer ahí. Veamos un poco más sobre cada una de estas opciones de segmentación que nos ofrece display y algunas características de cada una de estas. La primera es... La primera es la segmentación contextual o por palabras clave. Es tan simple como incluir las palabras clave que estén relacionadas con los servicios que estamos pautando. Su funcionamiento es muy similar a las campañas de la red de búsqueda. ¿Cómo funciona? En este caso debes tener presente dos conceptos para entender cómo Google enseña los anuncios y son concordancia contextual de palabras clave y concordancia ampliada. La concordancia contextual de palabras clave es aquella relacionada con el contenido del sitio web. Por ejemplo, no estamos anunciando con el término tenis para correr o zapatillas para correr. Por lo tanto, lo que va a hacer el algoritmo de Google AdWords, el sistema de Google AdWords, es mostrar los anuncios en sitios web o secciones de sitios web que tengan contenido relacionado con tenis para correr y los demás términos que hayamos incluido como palabras clave. Ahora, ¿cómo funciona la concordancia ampliada? Esta está relacionada con las búsquedas que han realizado las personas en Google y luego, cuando las personas visitan sitios web, siempre y cuando tengan habilitada la opción de mostrar anuncios de Google, les enseñan los anuncios. No necesariamente el contenido de estos sitios web está relacionado con el producto o servicio que estás pautando. Algunas recomendaciones para este tipo de segmentación son crear varios grupos de anuncios con palabras clave relacionadas. Es buena práctica agrupar palabras clave relacionadas que luego coincidan con los anuncios y claramente con las landing pages en las que van a aterrizar los usuarios. Todo esto debe estar alineado para que las posibilidades de que hayan conversiones sean más altas. En la segmentación de palabras clave no aplican las concordancias, es decir, no hay necesidad de incluir palabras clave en exacta o frase, ni siquiera amplia modificada. Con incluirla en amplia es suficiente, es más que suficiente. Podemos incluir términos genéricos en la red de búsqueda. Es recomendable y casi una obligación usar palabras clave con más de un término y que estén pensadas en la intención comercial del usuario. En la intención del usuario, por ejemplo, como comprar zapatillas para correr, sería una palabra buena para usar en la red de búsqueda. Un término bueno para usar en la red de búsqueda. Pero un display está bien si lo incluimos o incluimos solo palabras genéricas, por ejemplo, como zapatos deportivos. Lo que sí se tiene en cuenta en display son las concordancias negativas. Y hasta las podemos incluir en algún tipo de concordancia, como frase amplia o en exacta, dado el caso lo necesites. Ok, ahora veamos el segundo tipo de segmentación. Segmentación por ubicaciones gestionadas o emplazamientos. Hoy en día se conoce como emplazamientos porque antes tenía nombre ubicaciones. Y Google no hace mucho, hace un par de meses decidió cambiarlo. En este caso, este tipo de segmentación es un poco más restrictiva, ya que podemos elegir en qué sitios queremos sean enseñados los anuncios, sean visibles los anuncios. De esta manera evitamos salir en webs que no tienen ningún tipo de relación con lo que estamos pautando. En estas campañas o más bien en este tipo de segmentación, es posible elegir en qué webs deberían activarse los anuncios, elegir si quieres anuncios salgan en toda la web, es decir, en todas sus páginas, o podemos elegir si queremos que salga en algunas categorías o en algunas URLs en concreto de esa web. Siguiendo con el ejemplo de tenis para correr. Y suponiendo que quieres salir en un blog muy popular de esta temática sobre running, sobre correr, pues lo que debes hacer es incluirlo dentro de tu campaña de ubicaciones gestionadas, de emplazamientos gestionados. Luego de ello, los anuncios van a salir en cada una de las páginas donde Google determine es relevante enseñar tu anuncio. Pero como lo que estamos anunciando es tenis o zapatillas para correr, es totalmente recomendable. Identifiques qué URLs trata en este tema en concreto de esa web y darles un trato especial en la estrategia de las campañas. Algunos consejos para este tipo de campañas son usar el planeador de display para identificar ubicaciones relevantes, emplazamientos relevantes, les sigo llamando ubicaciones, pero bueno, es emplazamientos. La segunda recomendación es bloquear esas ubicaciones que tengan un bajo desempeño y las que tienen buen desempeño quizás merezcan una o unas campañas con su propio presupuesto. Tener en cuenta el comportamiento e intereses de los usuarios y no fijarse solo en la popularidad del sitio para elegir la comunicación. También es importante que le prestes mucha atención al comportamiento o el desempeño de este tipo de campañas y de cualquier tipo de campañas dentro de display cuando están saliendo en aplicaciones móviles porque ahí se puede ir bastante presupuesto. Hay que estar muy encima de dónde está saliendo la publicidad, de dónde está saliendo la publicidad. Y dado el caso de que hayan aplicaciones móviles que no estén funcionando muy bien o que estén consumiendo muchos clics, lo ideal es bloquearlas. Hay forma de bloquearlas. En las notas del episodio te dejo un artículo, un enlace a un artículo que escribí de cómo se pueden bloquear las aplicaciones móviles en la red de display. He encontrado muchas veces campañas con este tipo de segmentación donde las personas que las gestionan suelen incluir sitios muy populares, por ejemplo, como diarios y el tiempo, el país, el universal, porque tienen un tráfico muy, muy alto. Pero eso puede ser un error porque salir en este tipo de páginas, en este tipo de portales, el CPC es muy costoso. Por lo tanto, es ideal identificar qué sitios web suelen visitar tu cliente objetivo, qué blogs suelen leer, en fin, cómo les gusta consumir la información y seleccionar esos sitios para incluirlos dentro de la campaña de emplazamientos. Ok, la siguiente segmentación es la segmentación por temas. Con esta segmentación, Google AdWords nos permite elegir desde su interfaz categorías de sitios para las que queremos mostrar los anuncios. Para colocar ahí los anuncios, Google AdWords tiene presente la concordancia contextual, es decir, que el contenido del sitio coincida con los servicios o el producto que estás anunciando. Dado el caso que vamos a anunciarnos para temas de zapatos deportivos, como lo estábamos viendo en los ejemplos anteriores, para esta temática encontramos categorías como deportes individuales, correr y pasear, senderismo en campo. Como en las demás segmentaciones es muy importante conocer bien al usuario y saber dónde le gusta consumir la información, en qué categorías de sitios. Por ejemplo, también para una persona que le gusta correr, que le gusta el deporte, también estaría bien elegir categorías como salud y fitness. Por lo general hay también corredores o personas que practican el running, que le gusta la tecnología, por todo eso de estarse midiendo, el rendimiento que va teniendo, cómo va mejorando los tiempos. De pronto también en blogs de tecnología estaría bien. Habría que mirar, habría que probar, quizás funcione. La otra segmentación que también tenemos en display es la de intereses y remarketing. Dentro de intereses y remarketing hay más variedades y más opciones de segmentación, tantas que quizás podría merecer hasta un episodio completo del podcast, porque hay muchas opciones. Las opciones son las siguientes, audiencias afines, audiencias afines personalizadas, listas de mercado, listas de remarketing, espectadores de video y listas de correo. Veamos las principales. Audiencias afines. En esta eliges algunos intereses y el sistema de Google AdWords lo que hace es seleccionar los blogs, diarios digitales o cualquier tipo de sitio web donde enseñar los anuncios. En este apartado, más que el resto de campañas de display, es importante, muy importante que conozcas bien el comportamiento, las necesidades y expectativas de los clientes. Otro aspecto a tener presente es que los emplazamientos son automáticos, es decir, no tenemos la opción de administrarlos o de incluir nuevas ubicaciones o sitios web a nuestro criterio. Con este tipo de configuración tenemos a nuestra disposición un público muy amplio, es decir, la oportunidad de recibir muchas impresiones como visitas. Razón por la cual es aconsejable usarla en campañas de branding o de marca donde necesitemos mucho tráfico, muchas impresiones. Para definir bien esos intereses, Google te va a elegir entre un listado de opciones agrupadas por categorías y subcategorías bastante concretas como deportes y fitness, aficionados al deporte, aficionados al running. En este tipo de segmentación vas a encontrar muchas categorías que te pueden servir para cualquier tipo de gusto, para cualquier tipo de campaña, así que tenlo muy presente pero también ten presente que llegas a un público muy amplio. Las siguientes opciones son audiencias personalizadas y en esta lo que puedes hacer es digitar, incluir tus propios temas de interés y hasta verle sitios para crear tus propias audiencias claramente en base a lo que ya sepas del cliente objetivo una vez más. También tenemos las audiencias de mercado, son audiencias algo más específicas y que pueden ser utilizadas para campañas más de tipo de respuesta directa, o sea, captura de leads o de venta. Y luego, luego encontramos las listas de remarketing. Por lo general, este tipo de segmentación y de campañas es las que más se recomienda usar al empezar en la red de display, por encima de las campañas de palabras clave. La semana que viene vamos a entrar más en detalle con este tipo de segmentación. Su funcionamiento ya es bastante conocido, con mucha frecuencia nos pasa que entramos a una web de zapatos, solo miramos y no compramos nada, solo entramos a ver precios, a comparar y ya. Y luego comenzamos a ver cómo estos zapatos nos persiguen por toda la web, están en todos lados, eso lo vemos en banners, anuncios en cada web que visitamos. Este tipo de campañas son muy efectivas, de eso no hay nada, porque al usarlas vamos a lograr mayor recordación de marca frente a los clientes, vamos a ganarnos un espacio en su mente. También dentro de intereses existe la opción de crear campañas para listas de correo, o sea, por ejemplo, tienes una base de datos de 10.000 correos, las subes a AdWords y creas campañas, anuncios, banners, etcétera, que estén dirigidas a esta lista en cuestión. Bueno, estos serán los tipos de segmentación que encuentras en display, las principales, las que más se usan, y es la verdad que display puede resultar muy abrumado por todas las opciones que maneja. Es una opción de AdWords que es muy, muy robusta, tiene muchas opciones, pero tampoco es como para volverse muy locos. Hay que ir explorando poco a poco mientras los clientes y el presupuesto se lo permitan, hasta que encontremos la segmentación que más beneficios o buen desempeño al reporte para la campaña y claramente para el cliente. Aunque para iniciar lo ideal es ir por campañas de una segmentación en concreto, por ejemplo, una campaña solo para palabras clave, una para segmentación por desplazamientos y otra por intereses, también si lo requieres y a medida que las campañas vayan evolucionando puedes combinar las segmentaciones y hacer una segmentación donde uses palabras clave y temas u otra donde uses palabras clave y emplazamientos, por ejemplo, para la temática de zapatillas para correr puedes incluir palabras clave como zapatillas para correr y en temas seleccionar ropa deportiva, calzado deportivo, zapatos informales, deportes, competiciones deportivas internacionales, entrenamiento deportivo, todo este tipo de temas acompañado de unas buenas palabras clave. Y ya para concluir, eso era todo lo que tenía que contarte hoy de la segmentación para display. Si vas a apostar por la red de display debes saber que los resultados van a demorar incluso un poco más en llegar que cuando hacemos campañas con la red de busca pero si haces las cosas bien y dedicas tiempo vas a conseguir resultados que te van a sorprender porque no es muy frecuente que las empresas o que los anunciantes se vayan por la red de display, si hay todo mundo, la mayoría de los anunciantes está en busca. Entonces acá hay una buena oportunidad para destacar, para aprovechar esos espacios, para aprovechar todos esos formatos de publicidad o esa segmentación que ofrece esta red. Bien, ahora vamos con el recurso de la semana. Para esta semana el recurso es Google Web Designer, una herramienta amigable y sencilla pero potente que su principal ventaja es la integración con Google AdWords y sirve para la creación de banners en HTML5 de banners animados. Esta herramienta trae plantillas predeterminadas o plantillas predefinidas para no empezar a hacer los banners desde cero. Sin duda es una gran elección para crear esos banners, para crear unos buenos banners para la publicidad en la red de display. En las notas del episodio te he un link para la descarga y un tutorial para que aprendas cómo usarla. Ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 16. Si te gustó el episodio te agradecería bastante si dejas una reseña en iTunes o Me Gusta en iTunes. Es una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre algo o te gustaría sugerir un tema para tratarlo en un próximo episodio puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com slash contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing hasta la próxima chao de la sección 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 de la sección